...de las manos, se acerca donde Walter Johnson empieza a limpiar el cuadrilátero y da de ganador a Walter Johnson. ¿Sabes lo que? Tengo una mejor imagen de esto, por cierto. Oh, sí. Creo que el picture es mejor. Vamos a estar hablando en aquí, ¿no? Sí, pero es ok. No, no lo hemos perdido. No, no. No, no. No, no. We can't bump the couch other than that. Cameras much better. Yeah. Tilt is because of the mirror and the optical, you know, makes it go like this. Makes a flange. Right, also strange. ¿Puedo ir a la derecha y disfrutar de las manchas? ¿Puedo ir a la derecha? Sí, voy a la derecha. ¿Puedo ir a la derecha? 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 Pero también, no sé cuánto de eso es para mí, también, ¿Puedo ir a la derecha? No, es la imagen. La imagen está en la derecha. ¿Puedo ir a la derecha? No, no se puede ver los ajustes. ¿Puedo ir a la derecha? Sí. ¿Puedo ir a la derecha? Sí. ¿Puedo ir a la derecha? Es muy bueno. ¿Puedo ir a la derecha? Sí. Jame si, de la derecha. ¿Qué guay está mejorando? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Ahora estábamos la derecha para este momento? ¿Por qué se puede ir a la derecha? ¿Tú. ¿Puedo ir a la derecha? ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, es un buen ríg. ¡Excelente! ¡Esto es un gran foto! No sabía que era fácil. ¿Qué haría de un dólar o algo por minuto? ¡Están seguro que tienen una ríg que se está preparado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!